¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos, mis amigos, la gran fiesta de la Epifanía, la fiesta de los tres Reyes Magos. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo Unigénito, a los pueblos gentiles, por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan la riqueza de todos los pueblos. Te inundará una multitud de camellos hidromedarios, procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos. Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Y postrándose, lo adoraron. Y después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis amigos en Cristo, hoy celebramos la gran fiesta de la Epifanía del Señor. Esta palabra, Epifanía, quiere decir, literalmente de la griega, revelar o dar a conocer. Esta fiesta de la Epifanía es la celebración de Cristo que se revela a todas las naciones como el cumplimiento del plan universal de salvación de Dios. Su deseo de que todos le conocemos y se salven. Es el plan universal de Dios. Vemos este gran tema en todas las lecturas, cada una de las lecturas, incluso el Salmo de hoy. Nos presentan esas lecturas todas las naciones, las diversas naciones de los cuatro rincones del mundo conocido en esa época. Y en todas esas naciones llegando a Jerusalén, llegando al Señor. Y San Pablo proclama en su lectura que a través de Cristo, todas las naciones se hicieron coherederos del reino al tomar a Cristo como su rey. Eso es exactamente lo que los reyes magos lo hicieron, dándole regalos y pagándole tributo. Jesús es el rey y viene para reinar. Herodes, el rey de Judá, tembló de miedo porque sabía eso. Sabía de que Jesús vino y vino para reinar. Tembló de miedo. Los reyes magos se alegraron porque también sabían eso. Esas son las dos respuestas posibles a la llegada de Cristo. El miedo y la alegría. El rey Herodes no era un hombre muy simpático. Pasó su vida asesinando y haciendo todo lo posible para no perder su poder. Hasta matar tres de sus propios hijos y una esposa. Cuando Herodes se enteró del nacimiento del nuevo rey, tenía miedo. Cristo ha venido y viene para reinar. Y si Cristo no fue destruido, era el fin de todos los planes y el reinado de Herodes. Por eso le tenía miedo. Así que esta es la primera respuesta a la llegada de Cristo. El miedo. La segunda respuesta vemos en los reyes magos. No temían, no temían la llegada de Cristo. Al contrario, se alegraron al ver con sus propios ojos que el Salvador del mundo por fin ha llegado. Él vino para reinar. Le renden tributo y homenaje. Y es un gesto de los reyes al rey de los reyes. Le responden con generosidad, adoración y gran alegría. Mis amigos en Cristo, cada vez que el Señor, que el nuevo rey, Cristo Jesús, nos viene a nosotros. Y viene todos los días a nosotros en la voz de nuestras conciencias, las enseñanzas de la iglesia, la Sagrada Escritura, en los designios de su providencia que percibimos todos los días. Cuando Cristo nos viene a nosotros, viene para reinar. Y tenemos esas dos mismas respuestas posibles. La respuesta de errores y la de los reyes magos. Nos temblamos de miedo, como errores, porque tememos lo que nos va a pedir que hagamos o dejemos. O nos alegramos y aceptamos el reino de Cristo en nuestras vidas. Alegres, gozosos de que tenemos un Señor y Rey tan glorioso para seguir. Claro, que Jesús quiere que nos alegremos. Después de todo, viene por amor nuestro, vino para salvarnos. Bendito sea Jesucristo, el nuevo rey. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ingenuado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en este tiempo en que se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, hecho hombre, elevemos nuestras súplicas. Por la santa iglesia de Dios, para que espere con fe y reciba con gozo a Jesucristo, a quien la Virgen Inmaculada concibió y dio a luz inefablemente, proguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz y progreso de todo el mundo, para que el don temporal se convierta en premio eterno, proguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren hambre, enfermedad o soledad, para que sean ayudados en su cuerpo y en su alma por el misterio de la manifestación de Cristo, proguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestras súplicas la Virgen María, que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del oriente somos los tres, cabalgamos hasta Belén, que ha nacido el prometido príncipe de Israel. Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, duncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Oro traigo para el Rey, que ha nacido aquí en Belén. Rey excelso, Rey eterno del mundo sumo bien. Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Orad, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre, todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo tu Hijo, al que aquellos dones representaban y que ahora se inmola y se nos da en comida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todo, poderoso y eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Benedicto con nuestro Obispo Tomás Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Dense fraternamente la paz Este es el Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre Señor Para que contemplemos con fe pura Y vivamos con amor sincero El misterio del que hemos participado Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Con tu espíritu La bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Vayan en paz Demos gracias al Señor Amén